muy buenas gente de cinefila bueno he vuelto una semana después en realidad nueve días después de mi última grabación y ocho días después de mi último vídeo he estado ahí un poquillo malito vamos a decir ya lo dije esos días en las redes sociales he estado unos días bastante fastidiado he tenido un cólico biliar que es un tema bastante serio más de lo que puede parecer pero que por suerte a pesar de haber tenido 34 días muy chungos pues estamos aquí de nuevo y se puede decir que más o menos más o menos al cien por cien pero han sido días un poquito complicados porque yo ya pensaba que me tocaría pasar por el quirófano y ya sabéis que esas cosas cuanto más lejos mejor ha sido días complicados como digo pero aquí estamos esta semana pues será un poco de vuelta a la nueva normalidad como se ha puesto ahora de moda y hoy vamos a empezar con un unboxing que ya unos cuantos días ahí en la nevera porque no he podido hacerlo todavía pero ya había ganas por supuesto a todos los que me habéis dejado un mensaje privado o por redes sociales estos días agradeceros mucho el apoyo y el ánimo a los que me hayáis deseado de menos pues ya aquí me tenéis así que no tenéis que esperar más y a los que no me han echado menos pues pues nada algo a verse pero vamos a empezar con el unboxing porque en fin ya había ganas de un unboxing son más de dos meses después del último o con todo el jaleo del confinamiento un poquito de todo hay compras de antes del confinamiento de de cex un pedido online de cex que es un estilo muy chulo y también cuatro películas compradas estos días con oferta de fna que en la que la segunda unidad era 70 por ciento decir que la semana que viene esto va bien seguramente a finales si todo va bien porque hay que ver cómo está la cosa había otro unboxing más según compras nuevas y en ese vídeo de unboxing habrá sorteo sorteo especial por los mil suscriptores poquito tarde pero bueno como podía hacerlo antes porque quiero hacerlo con los sorteos con los vídeos de unboxing sorteo de seis películas de todo tipo buenas películas incluso una de ellas en blu-ray serán dos lotes de tres películas pero bueno eso ya lo explicaré en el próximo unboxing que llegó seguramente sea la próxima semana vamos a empezar con lo importante con las compritas mucho que enseñar aquí tenéis dos paquetitos de fna y uno de cex y vamos a empezar por las tres películas sueltas que compré pues ya digo hace ya pues dos meses o dos meses y pico en el test susto antes es que fue un día antes de que nos confinamos con lo cual a echar cuentas bueno va a ser una victoria película muy conocida con el bueno de stallone esa por ahí también michael kane a la primera con pelea aquí salía pelea jugando en una prisión o algo por el estilo creo que era la segunda guerra mundial y bueno pues la verdad es que es una película bastante mítica que tengo ganas de volver a ver y que yo creo que tenía tenía que estar en la colección es una de esas películas que pide bien tener en la colección además pues oye stallone estos días últimos ha subido aún más puntos gracias al especial rocky y todas que pueda tener de stallone que me gusten tienen que estar en la colección imparable está en blu-ray con delsel washington una película que está bastante bien tiene sus cosillas pero aún así creo que es una buena película en cuanto a acción también un poquito podríamos decir de catástrofes con delsel washington al frente ya con eso basta y hoy estaba muy bien de precio a 250 en blu-ray si hubiera estado más cara no me hubiera comprado si hubiera estado por cuatro incluso euros o cinco no me hubiera comprado pero por 250 pues oye estaba bastante bien y creo que siendo blu-ray merecía la pena y tenerla en la colección también y una de las que yo llevaba ya tiempo queriendo tener en la colección lo que pasa es que me hubiera gustado tenerla en blu-ray pero bueno estaba difícil y bueno por cuatro euros quizás un poco excesiva en dvd pero la vi estuve dudando y dije venga para adelante warhorse la película de steven spielberg una de las películas mejor valoradas de spielberg de los últimos tiempos lleva una temporada que ya no es lo mismo incluso el punto de los espías que no es mala película ni mucho menos no acaba de tener el empaque suficiente siendo spielberg y demás y esta película es muy recomendable y muy interesante además también es una privada bélica hablamos de ella en el directo bélico en su día y la verdad que tiene ganas de volver a tenerla de volver a revisión a la y además de tener la colección con lo cual bueno pues creo que que es no es mala compra a pesar de que es en dvd y que sean cuatro euros ya digo estuve dudando un ratito pero finalmente cayó y aquí la tengo y ahora vamos con el unboxing de verdad porque no he abierto las cosas no se ha abierto del pedido que me llegó primero el fna que segunda vez que lo he hecho vía online lo que pasa es que ahora no es recomendable hacerlo porque hasta que no pase el confinamiento yo confío que ya la semana que viene o la siguiente ya se levante y empiezan a abrir los test digo yo aunque no sé si ya en las zonas que están en la fase 1 han abierto la verdad que la web no lo pone y bueno lo malo de estas fechas es que como es más complicado todo esto de envío aunque los envíos online de text sin abiertos en lugar de unos 50 te cuestan 6 euros aún así este producto estaba a 10 euros con lo cual se ha quedado en 16 es un steelbook que no era ya fácil de encontrar y la verdad que por lo que sea se me había encaprichado de él sin ser una película que que ni siquiera he visto pero me había encaprichado de él y dije venga pues vamos a comprarlo porque además había una unidad en sex disponible a ver qué tal está a ver qué tal está porque la última vez que compré ya sabéis que fue otro steelbook y la verdad que parece que está bien 16 puede parecer un poco caro pero siendo blu-ray siendo el steelbook un poquito especial que además le había cogido mucho cariño me parece bastante interesante pues creo que es una buena compra a ver qué os parece a vosotros dumbo la película de tim barton insisto no lo he visto ni siquiera la película en el pedido que voy a enseñar hay otra que no he visto todavía y bueno pues la verdad es que es un estilo que siempre me gustó mucha gracia ya la he visto siempre cuando salió y tal y cual y me hacía más gracia el estilo que la propia película y pues la verdad es que oye pues tengo ganas de verla a ver qué tal está y un estilo más para la colección vamos a ver si podemos quitar la etiqueta que confío en que esté bien que no haya mucha complicación va está perfecto no hay problemas a ver qué tal están yo creo está bien yo lo veo bastante bastante bien en cuanto a golpe rayadura está muy bien conservado yo creo que está perfecto a parte delantera la parte del lomo que no pone dumbo curiosamente son dibujitos de los personajes y la parte tercera a ver qué tal está la película porque hay opiniones muy dispares hay gente a la que me gustó mucho y otros que no me gustó nada bueno por supuesto el primero que hace daño a la vista es el disco azul es que hace daño a la vista mira que soy pesado con el tema lo sé pero es que de verdad que es que queda tan feo más en un steelbook porque es que está muy conseguido para mi gusto está bastante bonito está currado está curioso por dentro incluso y luego le ponen el disco azul que es que queda pero 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 mal es como un calcetín sucio ir a una boda trajeado tal con calcetines sucios y oliendo mal pues más o menos lo mismo queda feo queda feo pero bueno la verdad es que está bien segundo pedido online que hago a cex soy muy selectivo en ese detalle ya os lo digo voy a seguir haciendo pero va a ser muy selectivo y la verdad es que veo que está bien veo que no tiene ningún problema así que estupe y vamos con las compras del fnac primero bueno esta salía el día 8 y me llegó el día 8 no me llegó el lunes después ahora con el tema este pues están tardan un poquito más pero está muy bien tengo que decir que yo con el fnac siempre estoy muy contento los pedidos online yo es la más recomendable ahora mismo en ese sentido amazon también funciona bien lo pasa que en el fnac están teniendo últimamente muchas ofertas pero con el fnac nunca he tenido problemas si hay un problema que la verdad que me gustaría que lo resolvieran y es que este pedido fue salía el día 8 y el otro es un pedido de tres películas que era una promoción que terminaban antes del día 8 y a mí me hubiera gustado que hubieran llegado los las cuatro películas juntas en el mismo pedido en el mismo paquete no entiendo por qué no hay la opción que creo que sí que está en amazon de agrupar todos los todos los pedidos en uno solo se ahorraría mucho se ahorraría primero el fnac se ahorraría costes porque el lugar dos envíos y dos paquetes es un paquete y un envío pero también todos nos ahorramos algo primero molestia porque en lugar de tener que estar pendiente de dos recibimientos por así decirlo sólo es uno y además es ecología pura y dura menos residuos y también menos gasolina en el transporte es algo que no entiendo por qué en los tiempos que corren 2020 no está esa opción en la tienda una casilla en la que cliques y diga todos los pedidos juntos a mí me importaba un pledo esperarme 234 días más para tener todas las pruebas juntas pero todas juntas de golpe habría sido mucho mejor y cada gesto cuentas como las cartas de los bancos si lo puedes ver por internet eso que te ahorras de papel y demás pero bueno fin aún nos queda tanto por hacer ojalá de verdad eso que están diciendo ahora de de que la pandemia no sé qué va a cambiarnos yo soy muy yo soy muy esto con el tema yo creo que no vamos a cambiar vamos a estar un tiempo que sí que no que no que sí pero ya veréis cómo volveremos a la normalidad en todo tanto lo bueno como lo malo bueno vamos a ver qué tal porque es un pedido muy especial tenía ya mucha de tenerla y bueno la verdad que la estuve la estuve pensando de hecho la llegué a pedir en 4k y acabé anulando el pedido hacía tiempo en preventa 1917 presión 4k eran 31 euros o 30 euros con el descuentillo este de la tarjeta de 30 euros y estas son 20 son 10 de diferencia el estilo no está mal la verdad que lo que he visto del tipo está bastante bien pero igual son cinco euros más y en esos momentos pues con esos cinco euros yo me compro películas es que ese es el tema yo ahora estoy además con el tema actual de la crisis que se nos viene no es cuestión de gastar por gastar y si podemos gastar esos 10 euros que me sobraban del 4k a una o dos películas de otro tipo pues vienen bien además es una película que habría sido perfecta para tener en 4k la verdad me ha gastado por 25 euros me la habría comprado en 4k sin duda pero por 30 era excesivo pero bueno muchas ganas de ver esta película después de lo que mucho lo mucho que me gustó en el cine cuando fui a verla criticada en el canal por supuesto y a ver qué tal el segundo visionado porque es la gran duda que tengo no si me va a gustar tanto 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 en el segundo visionado o va a bajar puntos subir es muy difícil podemos uno y medio bueno en 1917 ahora vemos los extra sin más edición normal y corriente aunque por menos el disco está serigrafiado oye siempre ayuda una de las películas son una de las mejores películas de guerra de todos los tiempos ahora es que yo creo que sí que sería una frase correcta porque no deja ser bastante bastante diferente aunque hay bastante gente a la que no lo acabo de gustar por diversos motivos pero bueno es cuestión de gustos como siempre ocurre asombrosa impresionante y película magistral bueno vamos a ver los extras de es que a ver yo creo que a todos cuando vimos la primera pensamos en los cuatro meses después de cuando llegue esta edición por favor por favor que haya making of de verdad potente yo quiero ver cómo se rodó esa película esperemos que esté ahí no el peso del mundo sam mendes fuerzas aliadas creando 1917 la música de 1916 va a ser muy potente en las trincheras recreando la historia comentario con el director de fotografía y comentario del director y coquionista sam mendes bueno así como tal y bien explicado no es un making of al uso pero yo entiendo que si va a haber un making of de verdad no yo confío en que sí la voy a ver muy prontito y por supuesto le echar un vistazo a ver si tiene extras de making of de cómo se hizo y si es así pues lo os lo comentaré la verdad es que tengo muchas gracias de volver a verla y a ver qué tal el segundo visionado si es tan buena como nos impactó en su momento en cines o no es para tanto ya sabéis que yo por ejemplo con dunquerque que es una película que para mi gusto se parece bastante a ésta a mí me gusta más el segundo visionado que el primer lo pasa que está el primer visado me gustó muchísimo así que vamos a complicar me gusta más para el otro pedido son tres películas una de ellas ya he dicho que no la he visto todavía con lo cual vamos a ver qué tal aprovechando un segunda unidad 70 por ciento vamos a ver cuál sale primero para pasarle primero es el muñeco diabólico hace muy poquito ya sabéis que vi la película nueva la del año pasado y la verdad es que me voy a comprar prontito porque en fin me gustó bastante me gustó bastante lo que pasa que hoy el muñeco diabólico clásico tiene mucho 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 aquel y esta edición que sacaron con en la cajita esta que simula la caja del muñeco en sí pues tiene mucha gracia me gustó mucho en su momento lo que pasa es que ésta se agotó con bastante rapidez y luego una cosa o por otras pues no ha estado baja baja de precio y me he tenido que esperar a una oferta como ésta y bueno ha estado en alguna cesta por ahí pero al final no ha podido caer hasta ahora bueno me gusta bastante la verdad es que él le permite a éste de la cajita de de la del stilic cover como se llama y luego la película por dentro además es bastante gordito para lo que suele ser normal no como si fuera más simulando la caja me gusta bastante me gusta bastante es una edición bastante interesante además muy de tenerla expuesta la vais a ver seguramente algún día por aquí de fondo porque queda bastante bien y bueno pues el muñeco diabólico que se puede decir de muñeco diabólico sí que es una película súper conocida yo hace muchos años que no la veo así que a ver qué tal ha envejecido yo creo que es un gran clásico en el fondo del terror y va a molar volver a verla no sé si me la reservaré para halloween queda mucho para halloween lo vamos a ver ahora mucho para halloween y hay cosas pendientes de comprar para halloween así que ya veremos ya veremos si cae pronto o cae más tarde además viene con dos discos eso no lo sabía lo pone ahí en la cajita pero no me había fijado fíjate bueno pues dos discos además se irá fiados así que muy bien todo sí señor así son de las cosas así da gusto comprar así da gusto comprar sí o no gente el disco en blu-ray y el disco en de extras que a ver qué tal los extras por cierto a ver tráiler de cine creando el horror 12 minutillos construyendo una pesadilla nacimiento de chucky como se hizo un muñeco diabólico y una conversación monstruosa y luego destacado no desatado desatado no sé qué será eso pues son bastantes minutos de extras 21 28 34 44 minutos de extras no está nada mal pues sí que pues es interesante ver el cómo se hizo esta película porque no deja ser una película mítica en muchos sentidos y también pues todo el tema de cómo hicieron lo del muñeco en una época la que pues evidentemente había más limitaciones muñeco diabólico ya está en mi colección ya vaya tiempo ahí con ganas de tenerla a ver cuál es la segunda que sale ahora esta es la que sale ha nacido una estrella la película de Bradley Cooper de protagonista y de director hizo un muy buen trabajo la verdad en las dos cosas creo que es un mejor película en cuanto a actuación y la verdad es que sorprendió muchísimo lo bien que está dirigida en muchos sentidos una película que ahora está criticada en el canal un pelis vistas hace ya un año año y pico me gustó bastante tiene sus cosillas que no me convencieron aunque a ver qué tal el segundo visionado y bueno todos recordamos ese momentazo no del escenario de los dos cuando cantan juntos por primera vez está es un momentazo muy muy bueno muy bien conseguido película muy buena se supone que es muy es muy coleguita de Clint Eastwood y le pidió consejo y ayuda oye si tienes que pedirle consejo y ayuda a alguien quien quien mejor que Clint Eastwood para que te dé consejo de cómo dirigir ha nacido una estrella con la super estrella la mega estrella lady gaga haciendo de estrella en remake de un clásico pero que bueno pues mira me gusta además tiene tiene contenido de red en digital esto es lo de lo que se hacía antes de copia digital no yo pensaba que había había desaparecido pues bueno si estáis avispados el que esté más rápido y primero y quiera tenerla en versión digital si se puede no me voy a poner a leer si se puede o no aquí lo tenéis si por lo que sea no se ve en el vídeo luego lo pongo en comentario destacado y mira por lo menos tiene su disco sergrafiado que ya es una tontería pero cada vez se echa más en falta y aquí está bueno nación de estrella la verdad es que es una película que me gustó bastante y tengo que volver a verla a ver qué tal el segundo visionado contenidos adicionales canciones y actuaciones inéditas bueno no se puede estar bien el camino del estrellato creando a nación de estrella y vídeos musicales bueno pues no está mal el contenido de estrellas no soy muy de contenido de estas algo que sean películas muy especiales como por ejemplo la que he dicho en 1917 pues oye ver los efectos visuales como se rodó pues tiene mucha gracia si no es así la verdad que no estoy muy pendiente por ejemplo de de ver contenidos extra y vamos con la última que está la que he dicho que todavía no había visto pero que no he visto todavía pero sorprendente a pesar de ser estreno también estos días estaba muy bien de precio estaba a 14 eurillos y al estar en la promoción de segunda unidad 70 por ciento entraba como 70 por ciento así que me ha costado muy poquitos euros midway no la he visto como digo pero oye pues se enrola en de guerra vamos a ver qué tal le han puesto muy mal algunos hay gente que sigue ha puesto bien porque es un divertimento a saco no lo sé yo tengo bastante miedo pero tengo que decir que que entre el precio y que oye es rola y que mola mucho a mí ya sabéis que me mola mucho y le suelo defender y que además pues seguramente tenga su gracia y estaba muy bien de precio pues dije venga ponerme la llevo y ya está tampoco vamos a poner nada además pues viene bien tener películas nuevas para ir cumpliendo etapas por otra parte además con la cajita negra que tiene su gracia esta película que fue un gran fracaso de taquilla del pasado año de final del pasado año mucho presupuesto y fue bastante mal en taquilla fue uno de los sonoros fracasos de taquilla a ver qué tal con que no sea Pearl Harbor pues pues me conformaré a ver qué tal y oye pues la cajita negra tiene su gracia y el disco serigrafiado que también tiene su gracia bien oye mira la cajita negra tiene su gracia puede despistar a mucha gente y parecer que es 4k es lo que puede ser que no hagan este tipo de la verdad es que las cajitas de colores no están mal y son muy puntuales y sí que podría estar bien que hicieran más ediciones con cajas de distintos colores pero bueno a ver qué contenido extra tiene porque ésta sí que puede ser interesante ver si tiene contenido extra para por ejemplo los making of de las batallas y demás pero parece que solamente tiene traído y teasers y entrevistas al director y actores pues no parece que hay un making of como tal con lo cual bueno pues un poco decepcionante en ese sentido aunque ya digo que es una edición que ha salido muy barata 14 euros de salida me sorprende bastante con lo cual bueno pues no se puede tener todo en la vida así que habrá que conformarse la veré prontito la veré estos días y no sé si de aquí al pelis vistas pero tengo unas cuantas pendientes el próximo pelis vistas no sé si estará pero vamos de aquí a dos más dos semanas máximo la veré y la criticaré así que bueno pues ahí lo tenéis seguimos aumentando la colección ya muy cerca rozando las 750 películas de las cuales ya estoy en el cuarenta y tantos por ciento en blu-ray y ahora ya cuando vayamos pasando del confinamiento confío en que ya vayamos a ir poco a poco van a ir cayendo más compras y va a haber apertura de veda aunque con el puño un poquito cerrado por si acaso que no te puedes fiar de lo que se nos viene encima pero bueno por lo menos ya estamos aquí ha vuelto el unboxing ya digo que la semana que viene si todo bien habrá otro unboxing potente en el que además habrá sorteo de películas atentos porque va a ser muy muy interesante los que quedáis en películas películas muy muy diferentes muy variapintas y una de ellas incluso en blu-ray con lo cual os va a gustar si sois de españa ya sabéis que solamente puede ser dentro del territorio español y bueno pues ya informar de los detalles en el próximo unboxing que haga en el que haya ese ese sorteo y si todo va bien el próximo sábado haremos ese charla con youtube que está pendiente con el idioma del cine con judith seguramente el sábado por la tarde 6 o 7 de la tarde ya iremos informando sin ningún contratiempo y visto lo visto que uno está ya muy mayor las cosas hay que hacerla día a día o partido a partido como diría bueno de hecho los señales así como siempre encantados a vuestra opinión de las compras que habéis comprado vosotros lo que tenéis en mente comprar ahora cuando se vaya acabando el confinamiento todos tenemos muchas ganas de comprar así que seguro que todos tenéis cositas en mente y por supuesto como siempre parafraseando a robocop no os metáis el dios